Música Nos hemos acercado para conversar con Araceli, una agricultora de la zona de Lucena. Araceli se ha hecho cargo de la explotación familiar desde hace unos años y viene teniendo muy buenos resultados con varios de nuestros productos. ¿Qué piensas sobre nuestro catálogo de Ascensa en Olivar? Bueno, pues Ascensa es una empresa con un porfolio bastante amplio y muy variado de productos que pienso nos pueden hacer mucho bien a todos los olivareros a solucionar un poco todos los problemas que nos surgen actualmente en el campo. Me comentas que habéis usado el Aikido en vuestra finca. ¿Qué experiencia tenéis con él? Nosotros utilizamos Aikido para el price y la verdad es que estamos obteniendo muy buenos resultados porque nos controla la plaga bastante bien. Vamos a incorporar un nuevo producto en nuestro porfolio, un fungicida, llamado Flecha Supreme, en base a gresosinmetil y difenocarazol. ¿Lo usarías en tu olivar? Yo pienso que el Flecha Supreme puede ser una solución muy efectiva para tratar la enfermedad del repilo. Nosotros tenemos muy cerquita una finca de regadío en intensivo que tiene un marco de cultivo muy estrecho y entonces nos cuesta mucho tratar el repilo con cobre. Por lo tanto, pienso que el Flecha Supreme puede ser una buena solución a este problema que tenemos.